Cuauhtetlán Iscaillí, México, el universal. Guión fue levantado el bloqueo que mantenían en siete puntos del Valle de México, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de las Industrias del Transporte y el Reciclaje y la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores, CONAMIR. Los inconformes bloquearon, desde las 10 horas de este viernes, las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y México-Pachuca, así como la carretera federal México-Texcoco, entre otras, para exigir el freno a supuestas extorsiones por parte de policías de la entidad. Es por el hartazgo en contra de las corporaciones policiacas del Estado de México, que son los orquestadores de los secuestros, extorsiones que vivimos en el Estado de México y que todos sus crímenes quedan impunes. No nos dejan trabajar en paz, que es lo que exigimos, aseguró Francisco Oriostegui, presidente de la CONAMIR. Afirmó que el pasado 5 de septiembre, uno de sus compañeros fue secuestrado por agentes de investigación de la Fiscalía de Justicia de la entidad, quienes exigieron un millón de pesos por su liberación, por lo que retuvieron a otros agentes e hicieron intercambio, con lo que el supuesto secuestrado fue liberado. Los inconformes bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Querétaro, a la altura de la terminal de autobuses, en las inmediaciones de la caseta de cobro de Tepotzotlán. En la México-Pachuca se apostaron a la altura de San Juan Ixuatepec, en la zona oriente de Tlalnepantla, y en la México-Puebla en el kilómetro 32, a la altura de Chalco. Autoridades del Estado de México dialogaron con los inconformes y recibieron un pliego petitorio, el cual analizarán para darle respuesta. Los inconformes se retiraron de las vialidades alrededor del mediodía, lo que generó severo caos vehicular, que en el caso de la autopista México-Querétaro se extendió hasta Lechería. Autoridades del Estado de México